Para estar bien, en armonía, existen muchísimas opciones. Hoy te proponemos tener la mente abierta para conocer todos los caminos que nos lleven a la sanación. Dija es una transferencia de energía que provoca el desarrollo de la conciencia. No es vinculante con ninguna ideología, filosofía ni religión. Se centra en despertar a cada persona facilitando un cambio neurobiológico. Marcela Ariel nos explica más profundamente de qué se trata la Diksha. La Diksha es una energía de unidad. El nombre está en sánscrito y proviene de la India. Para darles una idea, nosotros estamos en este hemisferio muy relacionados o por lo menos tenemos idea de lo que es el Sheikhi. Que es una energía que se transmite a través de las manos. Las manos tienen dos chakras muy poderosos que son por donde nosotros toda la energía que tomamos del cosmos la podemos irradiar. La Diksha yo la comparo para que la comprendamos porque no es muy conocida todavía. La energía en Santiago no se practica a nivel formal. Es también una energía de sanación que se transmite a través de las manos pero solamente irradiando sobre la cabeza. Es toda una técnica que obviamente implica la preparación del, se llama el Diksha Giver, la persona que da Diksha. Y existe en la India una universidad que se dedica a transmitir todos los conocimientos inherentes a esta herramienta que se llama la Oneness University de la India. Donde están dos maestros, Amma y Bhagavan, que son los que transmiten toda esta filosofía. Yo la conozco hace unos años en Buenos Aires a través de una maestra que se formó directamente por Sri Amma y Bhagavan en la India. Y descubro que para poder ser de alguna manera transmisores de esta energía a la Diksha, nosotros como seres tenemos que hacer todo un trabajo interno primero porque vos tienes que ser un canal puro, limpio y perfecto que pueda de alguna manera transmitir esta energía. Es muy sanadora, es muy sencilla de aplicar, se puede aplicar incluso a distancia. También se usan ciertos mantras que se aprenden con la técnica que se pueden usar para hacer una suerte de sintonización con esta energía cósmica. Y lo que tiene que ver con la Diksha es que está en mis proyectos de este año traer a mi maestra, que es la licenciada Marcela Cejas de Buenos Aires, a que dé un taller de iniciación en Diksha aquí en Santiago del Estero. Justamente esta mañana estábamos conversando. La fecha todavía no la hemos terminado de definir, puede ser en septiembre o en octubre de este año, pero va a ser ella directamente quien va a impartir la formación. Hoy vamos a hacer una serie de ejercicios para que recuerden hacerlo cuando se levantan por las mañanas. En lugar de despertarse y enseguida levantarse e irse a hacer las tareas, el trabajo, lo que sea, nos vamos a tomar un tiempo y es necesario aunque sea darnos tres, cinco minutos en la cama para relajar, limpiar las articulaciones. Muchas veces cuando nos levantamos, nos levantamos sin ganas, falta actitud, ese desgano, ese cansancio físico que todavía queda. Entonces en lugar de llevarlo al cuerpo de forma torpe, lo que podemos hacer es darnos un tiempo para despertarlo a través de ejercicios. ¿Cómo lo vamos a realizar? Imaginemos que estamos en la cama acostados, lo invitamos a que lo hagamos juntos o lo recuerden a los pasos. Entonces estamos en la cama, estamos durmiendo, suena el despertador y lo que vamos a hacer es empezar por nuestros pies. Voy activando ahí en la punta, relajando, haciendo vueltas. En realidad cada ejercicio dura 30 segundos, lo ideal. Voy por los pies, luego voy pasando el movimiento hacia las rodillas, subo una rodilla, subo la otra. Es como que lo voy despertando, lo voy estimulando el cuerpo, voy activando la circulación. Ahora detengo el movimiento, hago lo mismo con los brazos, empiezo a mover los hombros, puedo subir un hombro arriba y luego el otro. Esto, giro hombro, llevo brazos hacia atrás, hago vueltas. Entonces, lentamente, llevo una rodilla al centro del pecho, luego llevo la otra. Y muy despacito proyecto la cabeza hacia adelante, rompiendo todas las toxinas que se acumulan en el cuello. Voy a hacer giros. Abro, abro y cierro, abro, suelto y cierro. Se sienten como estrellitas que se rompen. Eso es porque voy limpiando las articulaciones. Luego detengo, suelto, relajo la cabeza, la cervical. Y lo que voy a hacer aquí es proyectar, apenas levanto los dedos de los pies, me miro la punta de los dedos de los pies para ajustar todo nuestro centro del tercer chakra del ombligo, que trabaja nuestra voluntad. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Y mantengo mirándome la punta de los dedos con una respiración profunda. Inhalo y exhalo. Aunque sea 10 segundos. Y luego relajo. Esto lo puedo repetir tres veces. Y voy de nuevo. Mantengo, miro. Y relajo. Y lo repito por tercera vez. Pongo mucha fuerza en todo el abdomen. Como decía recién, trabajo la voluntad, la fuerza. Pero esto aparte ajusta todo nuestro sistema. Al mismo tiempo nos genera calor. Mucho calor. Luego de hacer esto, vamos con el estiramiento del gato. Donde dejo la pierna estirada, el empeine se esconde detrás de la rodilla. Caen las rodillas hacia el costado y los brazos abrazando la cama. Y me miro el brazo contrario a la rodilla que está cayendo. Y mantengo. No dejo que se levante esta pierna. El punto de referencia es que los dedos miran al techo. Y proyecto. Y luego cambio. Voy con la otra, escondemos detrás. Dejo caer las rodillas encostadas. Me miro la mano contraria. Y luego relajo. Llevo una rodilla. La otra. Me hamaco varias veces. Hasta que me siento. En la cama. Una vez que me senté. Llevo las piezas adelante. Y me voy con una pinza. Inhalo profundo. Exhalo. Me tomo de los dedos. De los talones. Donde alcance. Y estiro todo lo que podáis. Relajo la cabeza. Eso también. 30 segundos lo puedo hacer. Ahí también trabajo el nervio siático. El estiramiento de las piernas. De la espalda. Todo. Así que bueno. Los invitamos a que prueben. Y como decimos siempre. Si quieren profundizar sobre estos ejercicios. Lo pueden encontrar en la página de Facebook. En armonía. Ahí están todos los ejercicios que venimos viendo. Así que bueno. Eso es lo que decía recién. Es una invitación. Para que cuando se despierten. Se tomen este tiempo. Para relajar. Para activar. Para estimular nuestro cuerpo. Y prepararlo. Para el resto del día. Hay otra predisposición. Hay otra actitud. Uno se siente mucho más liberal. それで de la clase. Un clic. Un clic. Un clic. Un clic.